Mientras voy a escribir todo esto, ¿vale? Porque esto tengo que escribirlo, porque es un retraso guapo. Digamos que no lo he hecho, pero... Una bolsita de lleno, pero... Llego con unos canagüenses... ¿Para usted, pero es una broma? Es para enfiar las... Es para enfiar las ondas. Quieren esperar un poquito allí, en el avión donde están, y mantenerlos ahí para ver si podemos hacer el traslado de pasajeros directamente o desembarcarlos por la charla 49. Vale. Mire, está aquí mantenimiento. No sé si hay posibilidad de que no vayamos con este avión. Entonces, mira, vamos a esperar aquí. Y en el caso de que no, pues ya la vamos a perder. No, es que nada por el tema del combustible, para no cargarle. Oye, a ver, ¿cargan el otro avión de combustible o no? ¿Están diciendo que no van a cargarlo inútilmente? Mire, estamos esperando a ver si esta opción no cargará mucho. Pero en el caso de que se opcione, no cargan el otro avión. No es que la insuficiente van programadas. Sí, sí, totalmente, pero no puede salir antes de que yo llegue, ¿no? Claro, es afirmativo, pero estaba programada así. Pero llegaba antes de 30 y salía a 11-20. Y la programación se le ha visto a lo mejor cada día. La planilla. Voy a descansar, de acuerdo. Mira el breaker fuera y lo para. Sí, no, no, pero... ¿Qué es el heater que se ha vuelto junto ya? Sí, el heater empieza a calentar. Ah, sin media cuenta. ¿Qué os van a hacer ahora? Lo he quitado. Lo he quitado. Lo he quitado. Se ha activado, porque el polo no ha funcionado el heater. Pero hoy no puedo poner el breaker. Ah, que siempre te sacan el breaker. Es quitar el breaker, ¿no? Es que lo que se va calentando es lo que se queda en operativo. Pero si quita el breaker. ¿O tú desprendeces algo más? No, el breaker no, pero está en operativo. Ahora mismo no está apuntando, ¿no? Pues ahora esperamos que se enfríe. Al final no tendría que haber bajado, sino está calentando. Se ha quedado tonta la cosa hasta que no hagamos un cambio de corriente o algo. Podemos irnos despachados si no tenemos que diseñar el gelamiento con el rato. Con el ciente de operativo. Ya está bajando la temperatura, ¿eh? Pues lo vamos a desfalsar así, con el ciente de operativo. ¿Y dentro de melees? 30.8. ¿Cambias melees? No, no, lo ha equipado. ¿Cómo van a despegarlo? Se ha expuesto hielo al final. Había bien chupado hielo ahí. Por la madre, ¿eh? Ha bajado mucho. Un poco del de tirón. Vale. El problema es que el sensor no volverá a subir. Es un parche lo que va a hacer. Bueno, el melees se puede hacer así, ¿eh? Pero ya lo sé con el sensor para que te dé... Para que está dentro del límite. No, 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 no. Ha sido para que se enfríera mucho antes. Claro, ellos tenían que... El sensor tenía que estar a temperatura ambiente. Eso es para que se califan, para que se un cliente. Lo han empleado de manera a... A unificar rápidamente. ¿Qué tal vez en el incidente? Voy a tener tres incidentes en una semana. Creo que estas son marcas. ¡No, madera, tío! Nosotros vamos a pedirnos no volar juntos. ¿Ve? Porque cada vez que volvemos a continuar hemos hecho algo. Dos veces hemos acabado el otro sitio. Ahora esto. Conexión en la 6, core 1, 3, 1, 1, 7. Buenos días. Conexión en el 5, 0, 2, 2, viento 2, 0, 0, 5. Vamos. Vamos. Listo. Ok. Vaya, motor. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Oye, Blanca. ¿Qué? Que ha habido un accidente en la cabecera de la 33 izquierda. Ahí están llamando. Perdona, 33 izquierda no, de la 36, de la 38 derecha. Pero de aviación. Un avión. ¿Ha sido aviación? ¿Tú la has visto? ¿Qué ha sido? Creemos que... ¿Es un avión? Creemos que sí. Ya el coche, papá, lo sabe. Está llamando a la torre. Está llamando a la 36 derecha. Sí, porque hemos visto el fuego y el humo. No hemos podido ver más. Oye, ¿podéis enchufar, seguridad, podéis enchufar una cámara a la cabecera de la 36 derecha? Urgente. Que hay fuego y humo. Sí. Sí, ahí están. Hostias. Sí. Ya, pero la cabecera no parece, no, no, no es la cabecera de la pista. Parece que está al lado de... Parece que está al lado del parque de bomberos, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero vamos a hablar con bomberos. Vale, a ver qué es. Vale. El accidente ha sido en la 36 izquierda, en el margen derecho. ¿Te parece que sigamos utilizando la 36 derecha? Un momentito. Si no impiden las operaciones, de momento sí. Que hay supervivientes, gente caminando entre fuegos. Entonces, a mí no me parece prudente poner la pista derecha en un... Porque puede meterse alguien en la pista o lo que sea. Vale, vale, correcto. O sea, que lo paramos todo. Y con estos datos saben llegar, ¿no? Sí. Punto de reunión 3 y han trabajado... Bueno, vamos, según el procedimiento con el que colaboran normalmente, evacuados, 27. Sí, y fallecidos, 81. ¿Las dos finales? No, no, porque va, en absoluto. Y subiendo. Vale. Ahora voy para allá. Ok, gracias.